de niño aprendí a sonreír aunque por dentro tenga mis razones para no ser así aprendí a disimular la cicatriz pero nunca aprendí a aprender a hacer todo lo que aprendí yo soy un pecador como david sin dejarles el pampano de la vi porque él pudo ver lo que yo nunca vi tuve miedo y como quiera me atreví de clamar para el cielo a que me perdonar y creo que lo conmoví creo que lo conmoví después de tantas veces que le di después de tantas veces que pedí después de tantas veces que le hice promesas que nunca cumplí nada yo ni merezco estar aquí sigo soy más gentil que la suela del pie de un iraquí yo ni merezco estar aquí pero no fui yo fue yo el que se antojó de mí yo no quiero vivir si no es para adorar yo lo he explorado todo ni más que explorar aprendí que respirar es temporal aprendí que el alma más letal que existe el adorar señor no me dejes de elaborar monta mi de monta me pero no dejes de elaborar porque a mí si yo no tengo moral pa valorar las piedras que bordaste en mi pectoral te hablo y tengo ganas de llorar porque hablo y lo que hago es deplorar como cordero yo quiero colaborar manda fuego que me quiero evaporar cristian porque yo dime qué fue lo que tú en mi vida viste porque yo no merezco nada pero tú insistes porque yo no merezco nada pero tú insistes porque yo dime qué fue lo que tú en mi vida viste porque yo no merezco nada pero tú insistes tú insistes qué fue lo que tú quieras Gracias por ver el video.